¡Vente por el cubierta! ¡Vente por el cubierta! ¡Vente por el cubierta! ¡Adiós, yo te quiero con los que estés! ¡Vamos a ti, vamos a ti! ¡Adiós, que tira! ¡Vamos a salvarle! ¡Vente a ti, tira! ¡Vin a mi francia! ¡Abernos cuenta! ¡Ven a los dos! ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos a ti, tira! ¡Vamos a ti, tira! ¡Vamos a ti, tira! ¡Vamos a ti, tira! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti, tira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!